Este evento es muy trascendente a tres años de la vigencia de la ley de distinción de Dominique. Necesitábamos este evento los fiscales para fortalecernos y llegar a unos acuerdos en algunos criterios que se han creado durante la vigencia de estos tres años y así implementar mejor el subsistema en adelante. Este evento es muy importante porque se reúne por primera vez a todos los fiscales del Perú especializados en distinción de Dominio. Esperemos que nuestros beneficiarios estén bastante satisfechos, estamos casi seguros de ellos y esperamos que las actividades se puedan replicar y se mantenga una constante relación entre la cooperación suiza, el Basile Institute y todos los beneficiarios de las agencias del Estado que así lo requieran. Me ha parecido un evento que nos ha permitido conjuntamente con colegas de extinción de Dominio a nivel nacional, pero también con los jueces y colegas de otros países, experiencias fundamentales que van a coadyuvar al mejor desarrollo de la figura de la extinción de Dominio en el Perú. Solo tengo palabras de agradecimiento para la cooperación suiza, SECO. Pido que esta iniciativa continúe apoyando este tipo de eventos y de acontecimientos que son muy importantes para nosotros, los operadores de la justicia. No solo ha sido una gran oportunidad para conocer a mis colegas del Subsistema Nacional de Extinción de Dominio, sino también para afianzar los conocimientos y compartir con ellos sus experiencias, las cuales llevaré a mi Distrito Fiscal bastante contenta y con miras a poder aplicarlo todo lo aprendido en este evento. Estamos muy agradecidos con el programa GFPESC Nacional porque está permitiéndonos a nosotros ampliar los conocimientos que estamos adquiriendo, están dándonos mayor experiencia de otros operadores de justicia y eso para nosotros nos va a brindar un apoyo muy importante, muy trascendental en nuestra labor que venimos brindando en Extinción de Dominio. La importancia e implicancia jurídica que esta convención tiene para el desarrollo de las funciones fiscales es de una importancia trascendental, puesto que nos permite unificar criterios a nivel nacional y engranar pensamientos y líneas a futuro como operadores y coayudantes en la Administración de Justicia. Bueno, el apoyo de la cooperación nos permite una visión más amplia, una visión internacional, sobre todo para la recuperación de activos que están fuera de nuestras fronteras. Un evento magno, excepcional, único y necesario para el subsistema de extinción de dominio. Mi Distrito Fiscal cuenta con la asesoría, la orientación legal, técnica, especializada de la cooperación suiza-seco a través del Basel Institute, en diferentes casos que tenemos en indagación y en trámite judicial y muy agradecida por ello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!